Si usted tiene párpados caídos o bolsas debajo de sus ojos, en Beraja Medical Institute tenemos las soluciones efectivas para corregir el párpado caído, las bolsas en los ojos y devolverle años de juventud a su rostro. Utilizamos las más avanzadas técnicas de cirugía plástica para eliminar el exceso de tejido, tensar los músculos del párpado y restaurar su línea de visión. Programe ya una consulta de cirugía plástica con el Dr. Víctor Beraja en www.beraja.com